amigos como estamos el día de hoy les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal hoy mis hermanos vamos a conocer más a fondo las habitaciones de un motel probablemente muchos nomás conocerán la principal pero hoy vamos a conocer todo lo que nos ofrece motel majestica pues bueno amigos hoy vamos a conocer el motel más a fondo y me va a acompañar alguien que lo tengo de room y no se va de la casa después de tres días ya está el muerto pero nada más que tal amigos cómo están pues el día de hoy otra vez acompañando al buen yair vamos a ver qué tal nos espera entonces vamos a conocerlo mi estimado mano se vete adelantando no 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 mi amor hasta le voy a tocarlo pues vamos a ver qué tal les va nos vemos en un momento pues bueno ya estamos entrando vamos a conocer primero la habitación tradicional vamos a ver qué tal se pone vamos a ver qué nos ofrece esta habitación esta es la habitación tradicional entonces vamos a conocerla vamos a prestar el botoncito para que nos abran la puerta ok amigos hoy vamos a conocer más a fondo lo que tenemos el motel majestica los lanzamos a conocer las habitaciones porque muchas veces es un tabú el saber que hay detrás de esas puertas no y bueno como podemos empezar a ver la habitación es bastante amplia su salita su silencio táncreí con cama quinsay está coqueto tiene su tubito aquí para que algo de imaginación no tiene de malo travesuras que la pases bien un rato el baño igual el concepto este del cristalito pues está coqueto el baño y todo sumamente limpio que eso es lo importante todo todo está limpio el motel es nuevo la verdad estaría genial que lo conservemos limpio que cuidemos las instalaciones el detalle de las agarraderas y coquetón genial y la cama cómoda porque no esta es la habitación tradicional habitaciones desde 260 pesos habitación tradicional vamos a conocerla la de jacuzzi y vamos a ver cuál es la diferencia vamos a ver qué tal están el concepto es el mismo y esta es la habitación con jacuzzi el espacio cambia obviamente yo creo que de las escaleras para acá es la tradicional más o menos como por ahí bastante amplia el jacuzzi que ni se diga está cool el vaso el jacuzzi está cool está cool también tu tubo para que tengas un poquito de creatividad te diviertas un poco y me llamó la atención el columpio chéquense también tiene su columpio aquí para que la imaginación es muy experta entonces está ahí para que no se nos ocurra está bien el columpio en un sillón citoténtrico tántrico vamos con la que sigue vamos con la de alberca la principal de este motel vamos a ver qué tal wow 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 chéquense nada más nunca me entré en una habitación con la alberca wow en verdad genial o sea wow quede sorprendido eh mismo espacio yo creo para la habitación porque obviamente si desmontamos eso está el jacuzzi entonces la habitación el mismo espacio el espacio es cordial la verdad vale muchísimo la pena tiene mucho espacio el concepto de las salitas me gusta mucho en las tres habitaciones lo tiene nuevamente cama quinsay todo limpio sillón tántrico y la alberquita qué tal obviamente todo limpio lo que les estaba enseñando eso es lo padre no que tienen las habitaciones limpias y ahorita lo que hice fue accionar el motorcito porque tiene la opción de jacuzzi entonces ahí están pues lo que me estaban diciendo que se puede apartar reservar para fiestas eventos que caen hasta 8 personas entonces es cuestión de que propicen cuanto les sale y sin problemas se pasan a hacer una fiestas de acá obviamente todo moderado sin tanto rollo para que cuide las instalaciones se la pasen bien y pues bueno esto es lo que tenemos vamos a ver más desde acá y ya vamos a subir a ver si no nos caemos al agua ya valió todo ahí está desde las escaleras de la alberquita qué tal junto a todo lo que estaba viendo que tiene ese escojito ahí para que el detallito ahí está esta es la habitación majestica que estaba diciendo las habitaciones están desde 260 pesos y así se quitan las ganas de pasar un buen y excelente y tranquilizante rato para que se la pasen a gusto tarde, día, noche ¿te gusta el gusto entre esto? ¿dónde está? hasta aquí ok manu te voy a tocar enseñar las de personalidad son las mismas pero es como versión caminando o sea si yo traes naves te la estás caminando sin problemas ah este concepto sin pena alguna también es algo muy diferente porque bueno yo no me había visto en otros moteles que sean como departamentitos más o menos sí que hablamos vamos a traer naves el 201 joven por favor a ver vamos a ver no, está ocupado no, por favor este pásale 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 en mi caso pues esto es lo mismo que la tradicional pero más pequeño o sea en realidad trae lo mismo televisión, tubo, sillón de exposiciones el baño es lo mismo la camisa las esposas no son esposas no usados nada más agarraderas para que te agarres para que sientas en rigor el baño es el mismo el baño todo bien limpio todo nuevamente hay que checarse está limpio todo la neta eh ya ven de polvo ahí está todo limpio muy bien pero está bueno este concepto como departamentito sabes que el otra vez estaba escuchando la historia de que se escuchan la historia de la famosa mujer de AA++ o sea no sé sin todos los moteles de hecho hoy vamos viendo una pareja va feliz vamos a ver si las alcanzamos no 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 chau chau en promoción nos están regalando una cortesía extra de la que ya tienen y hacen su reservación por medio de redes sociales las voy a dejar aquí las mías las del motel cualquier reservación preguntas, sugerencias aquí voy a dejar todos los contactos ya los saben mis hermanos yo soy ahí suscríbanse al canal Manu se despide ay los huevos brother adios